¿Qué onda la banda? ¿Todo bien? Bueno, loco, estoy acá grabando mi primer video para YouTube Es de un torneo de futbolanza que estamos jugando con los pibes Esta fecha que voy a grabar ya es como la sexta, séptima fecha que estamos jugando Venimos terceros, jugamos contra unos pibes Esto siempre me agarra las piñas Siempre no, la última vez me agarra las piñas Pero bueno, ahora hay árbitro El partido va a estar picado, sí o sí va a estar picado Así que vean lo completo Si les gusta esto, voy a hacer como una serie Voy a grabar el campeonato completo A ver hasta donde llegamos Ahora les voy a montar las camisetas nuevas que no hicimos Y bueno, les voy a ir mostrando el equipo así también lo conocen Tratamos con el equipo Eki, tirá tu resultado para ahí, bicho feo Hoy ganamos 4 a 1 ¿4 a 1? 3 goles de PN7 ¿Vos chino? Tirá el resultado para ahí, guacho, tirá el resultado para ahí 5 a 2 ¿5 a 2? ¿Qué resultado, viva de foca? Perdemos, hermano ¿Perdemos? Viene ahí, viene ahí Perdemos, perdemos Vale, canemos Eh, vos vas a defender bien o te la vas a mandar como hace siempre Decir la verdad Me la mandaba, me la mandaba Oye, sí que te echan Uh, está para que te echen, ¿no? ¿Cómo me echan ayer, no? Estos son nuestros 2 de ET, gente Nuestro de ET, Rodrigo Carrera Lo llevamos a la final Lo llevamos a la final y pateaste mal el penal Muerte de mierda Muerte de mierda ¿Qué sí, guate? Decir el resultado, a ver el resultado para hoy Hoy, 2 a 0 ganamos 3 a 0, tranqui, amigo 3 a 0 Ah, ¿no tenemos fe hoy? Hoy sí Si ganará, hoy se ganará Esta es la cancha, gente De Sandy Alto pelotudo La encontramos en la cancha, gente Desde el pasillo de la Champions League Estos son los atrevidos, gente 155 goles en 8 partidos Estamos acá en la entrada de calor Esta es la casaca Juanco Isosa de Centrales De 4 a X Va a jugar Gonza, Bordón Gonza, Bordón y Felipe Los dos En el medio, Santi De enganche, bien de enganche Por derecha va a ir Sí, vos juegas por derecha, Santi De 9 a 0 Y por izquierda, Pablo La pelota en el medio va a llorar Tranquilo, tranquilo Pegado, 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 pegado Que sale ahí ¡Ganámos nosotros! ¡Ganámos nosotros! ¡Niñarría! ¡Niñarría! Nada abajo сохранemos ¡Dale! Ah! ¡Ig thermose! giraba ¡Ahí, teoko! ¡A víctor! ¡Pégatele, pégatele! ¡Sin foul, sin foul, sin foul! ¡Sin foul, sin foul! ¡Dale, dale, dale! ¡Te van atrás! ¡Gan algo, Sandy! ¡Faos güey! ¡Faos güey! ¡Eh güey! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Abrí Sino! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Volvés! ¡Volvés Sino! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡No te apuré! ¡No te apuré! ¡Tranquilo! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Faos güey! ¡Faos güey! ¡Bolazo! 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 ¡Seguilo! de una te caes solo ¿sensaciones? sensaciones gente que es una maluca bueno macho terminamos primer tiempo 1 a 0 lo pude hace mucho ellos me conocen bastante yo también estoy jugando medio mal no me dejan hace mucho pero bueno hay un golcito de tiro libre ahora haría el marcador ahora lo tenemos que alisquear en el segundo tiempo si ya lo viene al primer palo pero no lo tiré así medio bombeado que dan a Juan vení palo vení palo ¡sigue! vení palo venga ok bueno 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 venga 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Peral! ¡Eso es un ladrón! ¡Ey! ¡Arbitro! ¡Eso es un desastre, juez! ¡Penalazo! ¿Cómo estás de firma? Bien, guacho. Tengo que contarte lo tuyo. Acá es tu lugar en la calle. ¡Epa! ¡Otra más, juez! Se que pega largo. Estaba muy difícil. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Eol azul! Dale, dale. ¡Pasalo! 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 ¡Epa! ¡Uy! ¡Que bien! ¡Probale! ¡Ay, boludo! ¡Ya vos el gol que nos mete, boludo! ¡Ah! ¡Aguantala, aguantala, aguantala! ¡Aguantala! ¡Tenela! Si la meten ahora me mató ¡Toda! ¡Ay, mirá la pelota que se sacó! ¡Listo, juez! ¡Bien, guach! ¡Macho! ¡No, macho!